Chachos, buenos días, estamos volando con Leo Galvez en Buenavista de Quindío, con el Tampago Casparcero, con la empresa Quindío Aventurero, mi nombre es Henry, vamos a hacer un vuelito en parapente y una revisión, listo, postenme la cámara, vamos a revisar aquí en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, siete, ocho, nueve, por acá cascos, estamos listos, despídase Leo. Buenavista tiene más o menos dos mil doscientos habitantes, contando la zona rural, ¿vale? Bueno, nuestro plan de vuelo va a ser llegar a esta carretera de Leo, para allá tenemos dos rutas, si viste ahí el brazo, un filito, si hay el brazo hacia allá, hacia la derecha, ¿vale? Bueno, vamos a ir caipulando a unir, por donde nos vamos a ir, por la derecha, por la izquierda, eso es lo que te digo, no es el clima, no es el brazo, no es el brazo. Claro, parcial, próximamente vamos a tener el paramotor, mirando a Malita, mirando a la montaña, si nos miramos de abajo, de una piscina con el motor y ya, de abajo. Eso lo hacemos pensando en las personas desapasonadas, en las que no pueden coger, porque ya van muy calentos, porque ya van muy calentos, porque no tienen que coger. Entonces, a medida que vamos a entrar en la montaña, si nos van a tener un calocito, de nuestro carro, cuando se ven donde se acribe, es el maquete que se puede pasar, es el milito. 15 mililitros a veces no lo ven a pasar, parzo Entonces, si no nos lo ven a pasar, la teresa muy rara Ahí estamos pasando el mililitro por todos los dos lados ¿Qué tal la experiencia? Por así como lo van a tocar, Los kilómetros acá van a ser... No sé si no se siente la atención No sé si no lo es, ¿no? No sé si... Entonces, nosotros somos... y ayer que es el batata, lo maneja, le da velocidad, le da velocidad y le da velocidad y le da velocidad. Y aquí se va a escribir en esa vitrina.